Cusco Todos hemos escuchado música clásica, pero no en esta forma, ¿no? Y con estos timbres tan mágicos que tienen los instrumentos andinos, ¿no? Tocar música europea en Cusco era un poco complicado por el contexto sociopolítico que se vivía Tuvimos que ingeniarnos y hacer un instrumento cromático en la zambonia Vivíamos una dictadura militar que inclusive había intervenido en los medios de comunicación Para que no entrara música del hemisferio norte En Puno, bueno, todos nacían con una zampoña en el brazo Eran instrumentos que datan de una antigüedad de 4.500 años desde la cultura caral Yo solamente había escuchado algunas melodías de la zona del altiplano, de Bolivia Se necesitaban muchos semitonos, por ejemplo Un primo nuestro inventó un instrumento para poder hacer temas de Mozart y otros temas clásicos Y le puso de nombre perúfono Arcoiris ha influido mucho En nuevas generaciones de músicos en la ciudad Yo crecí toda mi parte de mi niñez y de la adolescencia Escuchando Illapu, Jaivas, Quilapayún, Intilimán Y en el Cusco estaba Arcoiris, ¿no? Como una de las agrupaciones importantes Para nosotros fue una forma de revalorar el estatus que tenía El instrumento andino que en ese tiempo se le veía como un instrumento nativo, antiguo y que no podía mostrar mayores posibilidades En el afán travieso de hacer locuras ya existe la intención de hacer el camino al revés, ¿no? Estas adaptaciones con instrumentos andinos pero acompañados de una orquesta sinfónica, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.